Bienvenidos al resumen de la primera jornada de la Liga Élite Iberdrola de Hockey Línea. El 17 de septiembre comienza una nueva temporada de la Liga Élite Iberdrola, 18 jornadas de hockey femenino del máximo nivel para obtener las cuatro plazas que llevarán a los playoffs y la lucha por el título, con el objetivo de vencer a la vigente campeona, el CPLV Munia Panteras. Los resultados de la jornada son En el primer periodo, las locales ya dominaban 3-0 con goles de Arantza Luna, Judith Medina y Luna Guía. Tras el descanso, Fénix intentó meter presión al conjunto valenciano con el gol de Paula Luque, transcurrido solo 30 segundos de este periodo, pero Hinoa Cervera volvió a meter distancia en el marcador. Incluso con otro gol de Paula para las madrileñas, Clara Castelló respondía para dejar la diferencia de tres. En el último cuarto de hora, la intensidad aumentó por parte de ambos conjuntos, anotando otro gol las madrileñas, Blanca Luque, y dos más las locales, Marsos y Claudia Martínez, dejando los tres puntos en casa. Continuamos con el duelo catalán entre Satu Kans Vitalden y el CB Tsunami. En el anterior partido, la igualdad se notó en el juego. En este caso, las ocasiones fueron casi las mismas, dándonos una lección de ataque y defensa por parte de las jugadoras. Las tablas en el marcador se mantuvieron casi toda la primera parte, hasta que Andrea Álvarez consiguió abrir la lata para las locales a tres minutos para el final de la primera parte. Tras el descanso, el guión siguió y tras varias ocasiones de ambos equipos, Tukans marcó dos goles, Ariadna Álvarez primero y Laia Mercadé después, en dos minutos dejando contra las cuerdas a las jugadoras de Tsunamis. Esto obligó a las visitantes a solicitar tiempo muerto y la ofensiva creció sobre la portería de Xenia Seohane, que impedía todas las oportunidades de gol hasta que Mercedes Vilarov consiguió batir a la portera y colocar el definitivo 3-1 a dos minutos del final. Cerrando la jornada, uno de los clásicos del hockey línea español, el HCR Senspatins contra el CPLV Munia Panteras. Las vallisoletanas llegaban a Rubí con la espina clavada de la derrota ante las locales en la Supercopa, pero el Senspatins solo necesitó 15 segundos para ponerse por delante con un potente tiro de Hanna Reventos. Esto llevó al asedio de la portería defendida por Ana María Munevar, pero Judith Pareja marcaría para las locales. Antes del descanso, Hanna de nuevo anotaba dejando un cómodo 3-0 en el marcador. El segundo tiempo comenzaría igual con dominio de las vallisoletanas, que consiguieron abrir el marcador por medio de Corina Weyman, pero Lucía Moreno volvía a marcar y dejaba la distancia de tres goles en el luminoso. Llegando al final del partido, Ana Sierra marcaba para hacer soñar a las vallisoletanas con la remontada, pero Juliana Díaz rompía esa racha y dejaba los tres puntos en casa de la campeona de la Supercopa femenina. Top 5 jugadoras de la jornada son El MVP de la jornada en la posición de portera fue para Xenia Seohane con 50 minutos, 29 tiros recibidos y un gol. La próxima jornada tendremos los enfrentamientos de Villarreal Tsunamis, Sempatins Tres Cantos y Skulls Cplv.